Evolución musical de Faith Mami, tú sabes lo que me gusta a mí Tan perfecta tú Hoy que saliste a la calle Toma no hay Toda la semana pa' tomarnos los wine Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta